Bueno Blanca, nos hemos acercado aquí a esta ortuella, porque la verdad es que estáis llevando a cabo una lambor, la verdad es que es incopiable, yo no sé de qué surgió esta idea. Bueno, pues de darle vueltas al coco, de ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y viendo pues que era necesario, que las mascarillas al final iban a ser necesarias y que no iba a haber suficientes en el mercado, entonces, pues bueno, yo empecé a pensar que yo disponía de muchas telas para poder hacerlo, luego necesitaba algún sitio donde seguir con esto, que se hiciera visible, y la tienda, bueno, la tienda es de mi sobrina, entonces yo la llamé a mi sobrina y la dije, se lo propuse, le dije, mira, tengo esta idea en la cabeza, ¿qué te parece? Entonces ella en cuanto se lo dije, pues encantada de la vida, me dijo, sí, 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 y bueno, en principio me puse en contacto con unas personas que conozco, con unas mujeres que, pues que sé que son solidarias y que también les iba a parecer bien la idea, y me dijeron que sí, que ellas estaban dispuestas a coser y a llevar adelante esto, y luego después, posteriormente, ya Ireider lo publicó en Facebook, y ya lo teníamos entonces ya bastante machacado yo, sobre todo, ahí pues esto, y bueno, pues eso, pues Ireider lo publicó en Facebook, y luego ya, claro, llegó a mucha gente, entonces ya me empezaron a llamar, pues eso, muchas mujeres de Hortuella, pues dispuestas a unas a coser, otras a darnos más telas, bueno, cada una aporta su granito de arena. Oye, ¿qué cuentas estáis? Porque estoy viendo que tenéis unas cuentas. Ahora aquí estamos, pues mira, está en Irache, Ana, la hija de Irache, que le está ayudando a Ireider a repartir las mascarillas, y Ireider, que es mi sobrina, está allá al fondo. Aquí cada una hace un poquito lo que sabe, ¿o qué? Sí, bueno, la mayoría de la gente está cosiendo a máquina, otras están cortando telas, ya se las damos cortadas, ahora también otras van a planchar, así las llevan planchadas con los dobles estos, y bueno, pues va a ser más sencillo, luego el resto. Y bueno, pues eso, yo quiero recalcar un poco el tema de las gomas, que andamos muy mal de gomas, que intentamos pedir gomas por internet, pero nos está costando mucho, o sea, en muchas páginas están cerradas y no podemos comprar. Entonces el tema de las gomas, sí que hay gente que nos ha donado gomas, que nos ha comprado gomas, pero bueno, eso, las gomas, con gomas, de gomas andamos muy mal, de telas andamos muy bien, porque como dice Ireider, casi tenemos para envolver todo Hortuella con telas, pero gomas nos faltan. De las sábanas que se han entregado, por ejemplo, mucha gente me decía, ¿no?, de Hortuella, pedías también, pues hombre, que estuvieran ya lavadas para el tema de la seguridad. Sí, eso sí hemos pedido, que las sábanas, cuando nos las traigan, estén lavadas, desinfectadas y metidas en lejía, a poder ser, y pues a pesar de que luego se van a manipular, y antes de las mascarillas, cuando las entregamos, ya advertimos que hay que lavarlas, que hay que desinfectarlas, o bien en agua hervida a 60 grados, o metidas en lejía. Sí, porque son de algodón, ¿no?, eso es importante para que se puedan lavar, echarle lejía. Intentamos, hemos intentado, el 99% diría que son de algodón, ¿eh?, alguna, igual ha traído alguna tela que lleva mezcla, de algunas sábanas que llevan algo de mezcla de poliéster, que bueno, tampoco está mal, porque también se puede meter en lejía, pero bueno, preferiblemente que sea algodón. Bueno, os enséñanos una, para que la veamos un poquito cómo es el agujero que tiene, ¿verdad?, para meter ahí el filtro, cada uno, bueno, por lo que quiera. Bueno, ya veis, aquí llevan las gomitas, unas llevan estas, otras llevan otras más anchas, porque no, porque las que mejor creemos que las que mejor van a ir van a ser estas, pero bueno, otras llevan estas gomas. Y luego todas llevan una abertura para poder introducir un filtro, que bueno, cada uno, pues dicen que se puede meter papel de cocina, un salvaslid, y bueno, pues cada uno lo que, lo que buena, las toallitas húmedas, también secas, también se pueden meter, bueno, pues eso, más o menos. Blanco, se enfrascaste y se dice esto hace aproximadamente unas dos semanas, una cosa así, ¿no? Sí, bueno, en mi cabeza llevaba un poco más, mucho, muchos días, y sí, yo creo que el proyecto lleva en marcha aproximadamente 15 días, sí, sí, sí. ¿Y hasta ahora cuántas tenemos ya hechas? Bueno, pues hechas tenemos, Ireider, ¿cuántas tendremos hechas? Que ya es la que las cuenta, porque aquí, unas 400, pero cortadas y repartidas, por ahí habrá igual unas 900. Cuéntanos, ¿a quién se reparten, dónde se reparten? Las estamos repartiendo de momento aquí, no nos ha dicho nadie, pues no sé, imagínate, una tienda, una fábrica, no nos han dicho, pues nosotros necesitamos X, porque también estaríamos dispuestos a darlas. De momento, el primer día dijimos, bueno, vamos a dar una por persona, pero luego vimos que la gente estaba trabajando, pues no, pues bastante bien, y teníamos para poder repartir más de una por persona, entonces ya se está repartiendo las que cada uno necesite, porque, bueno, la gente está trabajando mucho, mucho. Este es el cuartel general, aquí es donde llegan, por decir así, los materiales, ¿no? Y luego ya cada uno igual, pues eso, el que tiene plancha, la plancha en su casa. Yo me organizo un poquito de, bueno, de, pues, a fulanita, o bueno, pues María va a venir a por telas, a Mariví hay que darle para cortar, qué sé yo, bueno, me estoy inventando los nombres ahora mismo, eh, pero bueno. Oye, Blanca, ¿y esto lleva también su trabajo? ¿Lleva sus horitas en casa y todo? Sí, 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 la cabeza, la cabeza, sí. Oye, es bueno igual también, ¿no? Por lo menos así estamos como ocupados. Sí, sí, lo que pasa es que ahora estoy pendiente del teléfono, de todas estas cosas, y casi no tengo tiempo para mi familia, para mis amigas que también me reclaman y me dicen a ver si llamamos, a ver si hacemos una videollamada y casi no tengo tiempo, o sea que, ya, ¿quién me iba a decir a mí? Mira, una de las cosas que todas las telas del arreo de mi ama y todo esto y sábanas que tenía mi madre, que bueno, que muchas sábanas luego no se han utilizado porque las camas ahora son más grandes y aquellas sábanas eran pequeñas, pero metros incluso sin hacer, sin confeccionar. Y siempre decía, esto algún día lo tendréis que tirar a la basura. Y bueno, pues mejor uso no le hemos podido dar. ¿Alguna habrá que haber quitado un encaje o alguna cosita que hubiera? Sí, claro, los embozos bordados con las iniciales bordadas. Y bueno, pues esto lo está haciendo mucha gente, o sea que lo está haciendo mucha gente. Luego lavarlo y darlo planchadito para empezar a cortar. Oye, Blanca, quien quiera colaborar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues hay un número de teléfono para ponerse en contacto y bueno, pues eso, cualquier colaboración es buena. Ahora mismo necesitamos gomas y más gente que quiera coser también. Telas de momento no necesitamos, pero bueno, más gente que esté dispuesta a coser, pues sí, encantados. Blanca, de Hortuella, o también nos han llamado, ¿no?, gente de otro sitio. Nos han llamado a otro sitio, lo que pasa que para traernos material de otro sitio, porque a mí se me han ofrecido una pieza de tela, me han ofrecido de Deusto, de Bilbao, de Baracal, de otra chica también. Pero el problema es, nosotros no podemos desplazarnos ni ellos venir. Y como de momento, precisamente, las telas no necesitamos, pues bueno, pero si serían las gomas, pues bueno, hablaríamos igual con la policía local o con alguna entidad para que nos ayudara a traerlas. Oye, Blanca, solo nos queda agradecer la labor que estés haciendo. Vale, pues nada, muchas gracias a vosotros por difundir esto y bueno, pues que nuestra voz llegue un poquito más lejos para la ayuda que necesitemos un poquito, que la gente colabore. Gracias.